Hoy en Te lo resumo ha sido más Un príncipe en Nueva York Esta es la historia de Akim, el príncipe de Zamunda Un reino africano donde todos hablan en inglés Él tiene una vida re cheta Lo despiertan en orquesta, lo bañan Le lavan los dientes, tiene elefantes, jirafas Y hasta le tiran pétalos de rosa para que caminen Akim tiene una vida perfecta ¿A quién no le gustaría que le tiren pétalos de rosas en los pies? ¿No están hartos de lavarse los dientes ustedes mismos? Ahí encima tiene cepillo de dientes de oro Y yo acá como un gil usando el de plástico Bueno, cualquiera podría ser feliz Pero Akim no es feliz, no es feliz con esta vida Porque nunca salió del reino Y encima lo quieren obligar a casarse con una mina Que no quiere, todo mal Por lo menos se lleva bien con su ayudante Que es Arsenio Hall, con quien juegan a pelearse con el palito Y ese no es Eddie Murphy Entonces le dice a los padres que Si las voces le suenan familiares Es porque vieron al Rey León Él hace la voz de Mufasa y ella de Salady Le dice que se quiere ir a Nueva York a vivir un poco la vida El padre le dice que no Porque él es el heredero del trono El sol se pondrá en mi reinado Y saldrá contigo siendo el nuevo rey ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo Todo lo que toca la luz Pero Akim insiste Y el padre le dice que vaya un tiempo a Nueva York Y cuando vuelva se casa con la mina Si, si, le dice Akim No olvídate Entonces él y Arsenio se van a Nueva York Ahí Akim quiere fingir que es pobre Para conocer a una chica Y que lo quiera por como es Y no por lo que tiene Entonces juegan a ser pobres Y se visten con ropa común Y viven en un departamento Donde hay ratas Y trabajan de empleados En un McDowell's Además conocen a varias personas Que están interpretadas por ellos mismos Este es Eddie Murphy Este también Este también Este es Arceño Este también Esta también Y este es Cuba Bulling Jr. Que como no era famoso No habla Ah, y este es el periodista de Daredevil Pero ¿Quién se acuerda de Daredevil? Cuestión que en el trabajo Conoce a Lisa Y se enamora de ella Pero ella está en pareja Con este tipo de rulos Y además su padre Que es el jefe de Akin en McDowell's Quiere que su hija se case Con alguien de Gita Pero Akin logra galarse El corazón de Lisa Derrotando a un tipo Que entra a robar El negocio del padre Interpretado por el gran Samuel Jackson Como Akin Es valiente Humilde Generoso Culto Y pobre Lisa se enamora de él Y comienza en una bonita relación Los problemas no se hacen esperar Porque llega el rey Y busca a su hijo por acá Lo busca por allá Lo busca por acá de nuevo Y lo encuentra Te iban a matar Me desobedeciste deliberadamente Perdóname papá Vamos a casa El padre de Lisa se entera Que el tipo es millonario Y se pone re contento Imaginate Se salvó Y se van a lavar los dientes Con un cepillo de diente de oro Pero se le va la alegría a la mierda Cuando Don Mufasa No quiere que su hijo Se case con Lisa Porque Lisa es pobre Y ahí el padre Se recalienta de nuevo Imaginate Le discriminaron a la hija Ah Has tomado de tu propia medicina Viejo careta Igual él no importa Lo que importa es Lisa Ella no está contenta Para nada No le gustó un carajo Que a quien le mienta Y cuando él le va a pedir perdón Ella no lo perdona Y no quiere hablar más con él Hace Lisa Se va Y Akin tiene que admitir Sanamente Que ella no se va a casar con él Toda la genturria Se vuelve para Zamunda Y Akin se casa Con la mina Que eligió el padre Pero 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 Entonces ellos se casan Y Akin le dice De renunciar a todo el reinado Y vivir en Nueva York Pero Lisa le da La respuesta más sincera Del mundo Ven ahí Lisa Te vas a lavar los dientes Con un cepillo de oro Y te vas a rascar A cuatro manos El resto de tu vida Y así termina la película Pero no una historia Porque 30 años después Sale un príncipe En Nueva York 2 Donde Akin es rey Lisa es reina Pero parece que Akin Tiene un hijo en Nueva York Y tiene que volver No necesito una mano Espera un minuto Esta película Vuelve a reunir A todo el elenco original Incluso aparece En lo viejo De la peluquería También se suman Personajes nuevos Como las hijas de Akin Y también se suma Wasteless Knife Como un dictador Esta película ya está Para ver en Amazon Prime Video Así que se meten En Amazon Prime Video Y a ver Y también le dan Un me gusta a este video Y una comentada Y una suscribida Y no se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina